En vivo y sin censura, cantimos en Londres Vamos a arrancar con los temas siguiendo nuestra fuerza Que quisieran llegar antes de animar Ok estamos, para ustedes arrancamos hermanos A petición de que somos, que les enviamos los correos favoritos Les enviamos este segundo de la realidad A los siguientes de la verdad vamos a iniciar nuestra carrera Para todos ustedes y compañeros, otros colegas Rápidamente, vamos a iniciar la carrera Vamos a iniciar con los momentos que les queremos ser los más agradables Espera un poquito de voz y despedirte la situación, por favor Por favor, a petición de ese A los todos ustedes se les quedan los temas, si Vamos a comenzar a arrancar con mi zona Suena y dice En colores La carrera La carrera La carrera Se acción Por favor, a petición de las y despedidas Los Neromingos Vamos a iniciar la carrera Vamos a iniciar la carrera Por favor, a petición de las y despedidas Por favor A petición de las, a petición de la carrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!